La verdad que muy contento porque a lo largo de la semana se llevaron a cabo los Juegos Nacionales Evita y bueno, nosotros tuvimos la suerte de estar participando con 8 chicos del tiro de acá nuestro que representaron a la provincia de Santa Fe en la actividad de tiro y bueno, con logros muy importantes, que bueno, es un poco el reflejo de todo el trabajo que se hace durante el año y bueno, muy contentos porque se participó con dos categorías, sub-16 y sub-14 y cada categoría tenía dos varones y dos mujeres, ¿no es cierto? Bueno, en la categoría sub-16 se logró la copa, el primer puesto por equipos y en sub-16 también se logró en forma individual el primer y segundo puesto donde salió Alexis Everard y Franco Capaldi en segundo lugar y en categoría de mujeres, sub-16 salió primera Martina Pernuzzi y tercera Cielo Giacomino y en sub-14 se logró la medalla de bronce por equipos y con una actuación muy destacada de Emiliano Torelli en el séptimo lugar y Aliana Volcar en el cuarto lugar y quinto lugar para Ángela Arolfo, ¿no es cierto? ¿Sabemos que no es la primera vez que ustedes participan en este tipo de eventos? ¿Ya han ido años anteriores? Sí, en lo que son los Juegos Nacionales Evita es la tercera participación que se empezó a participar a partir de que se incluyeron la actividad deportiva del tiro en los juegos que antiguamente no estaba incluida. Esto tiene que ver con un vacío muy importante que había en la actividad del tiro de chicos y hoy en día hay una movida muy importante a nivel nacional tratando de recomponer esa faltante con chicos y nosotros tenemos la suerte de estar considerados uno de los centros más importantes de todo el país por la gran cantidad de chicos que tenemos trabajando y la verdad que hemos venido también con un montón de buenas noticias de Buenos Aires porque no solo de la Federación Argentina de Tiro sino estuvieron gente del seleccionado nacional viendo a nuestros chicos y con una posibilidad muy grande para el año que viene de tener algunas jornadas de entrenamiento a nivel nacional para algunos de ellos. Así que la verdad que para nosotros es un orgullo a nivel institución y bueno, para todos los chicos porque realmente valoran y se ve todo reflejado, como te decía, el trabajo que hay durante el año. Esto habla en las claras, ¿no?, de todo lo que ustedes fueron haciendo y cómo vienen avanzando en esta disciplina en particular. Sí, esto es un trabajo de mucho esfuerzo y dedicación. También contamos con el apoyo de todos los padres, de los chicos porque esta es una condición que normalmente cuando pedimos que los chicos se acercan a la actividad del tiro deportivo, que vengan, que vean. Bueno, en la primera visita siempre tratamos de que sea acompañado para los padres porque es muy importante que los padres vean en qué ámbito se desenvuelve la actividad, las condiciones de seguridad, todo esto acá que por ahí en la parte del tiro uno habla de tiro y siempre por ahí está la parte de decir, uh, no, el tiro, el peligro, y no es así. Al contrario, la actividad del tiro hace una apuesta en valor de un montón de cosas que hoy en día los chicos por ahí se van perdiendo, que es el respeto, la educación, el compañerismo, el respeto hacia el adversario, un montón de cosas que hacen que la actividad del tiro forme de una manera muy especial al chico, ¿no es cierto? Y bueno, esto es algo que se ve reflejado en todos los chicos. Estamos hablando que compitiendo en los Juegos Nacionales hubo 183 chicos de 23 provincias, o sea que es un número muy importante y que nosotros hayamos colocado 7 de los 8 chicos en las finales individuales de los 10 mejores, para nosotros es un orgullo y bueno, haber logrado también este conjunto de medallas, ¿no es cierto? ¿Chicos de qué edades asistieron? Bueno, estamos hablando de sub-14 que va desde los 12 hasta los 14 años y sub-16 que arranca posterior de los 14 hasta los 16 años, ¿cierto? Esas son las dos categorías que hoy por hoy tienen los Juegos Nacionales Evita en la actividad del tiro. Para lo que resta del 2014 y ya pensando en el 2015, ¿cómo perfilan la disciplina? Bueno, tenemos a nivel local, tenemos ya el torneo de la Federación Santa Fecina de Tiro en el cual competimos, que se va a llevar a cabo ahora este próximo fin de semana que viene, no este, ¿no es cierto? El que viene, sino en San Jerónimo Norte donde va a estar finalizando el torneo y donde los chicos también están muy bien posicionados y bueno, la intención nuestra es seguir con las prácticas hasta diciembre porque, bueno, con el futuro que hay por delante, yo creo que va a ser una exigencia importante que tienen que dar los chicos para tratar de seguir practicando para, como decía, una futura convocatoria que para ellos va a ser muy importante, ¿no?